hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar lo que es un ensamble de un motor v6 las piezas y los planos les voy a compartir en la descripción de este vídeo para que puedan descargar y practicar bueno empecemos venimos a archivo y crear ensamble desde pieza y vamos a colocar sí porque ya la tengo abierta y ahí ya se me crea una nueva la primera pieza que le sacamos a nuestra pantalla principal se mantiene fija y lo que es es el bloque del motor entonces a partir de ahí vamos a seguir insertando nuestras piezas entonces voy a insertar el pistón lo tengo por partes y también vamos a insertar lo que es en la camisa el piñón la cámara y abrimos aquí está la cámara de combustión la camisa del cilindro el cigüeñal y también nos hace falta el pistón ya ahí está ya de forma correcta entonces ahora sí vamos a proceder a ensamblar nuestros elementos en este caso vamos a comenzar por la camisa del cilindro que va en nuestro bloque del motor y vamos a proceder a ensamblar entonces venimos la relación de posición y seleccionamos las dos circunferencias las dos caras de circunferencia y aceptamos y además nos hace falta colocar una operación de coincidente para que esté al ras de nuestro bloque y ahí y ahí aceptamos esto necesitamos reproducir en seis elementos lo que yo utilizo para reproducir es copiar con relaciones de posición seleccionamos el elemento que queremos copiar y clic derecho una vez que damos clic derecho nos sale esta paleta del lado izquierdo que de las dos operaciones que utilizo entonces lo que hago es seleccionar la circunferencia y se pasa de operación y colocó coincidente y acepto y así voy haciendo en cada uno ya en esto es sólo ejemplo y ya con eso creo que es suficiente y ahí ustedes realizan el resto ahora vamos con nuestro bloque del motor en este caso el cigüeñal entonces para ello vamos a colocar de forma correcta nuestras nuestra biela al eje del cigüeñal entonces lo mismo seleccionamos el diámetro interno relación de posición y con el eje de nuestro cigüeñal y aceptamos ya estos estos elementos lo vamos a hacer de manera de hacer de manera de ejemplo y sólo voy a concluir con los del lado derecho entonces necesito uno en cada eje entonces lo mismo venimos a insertar componentes copiar con relación de posición selecciono el elemento pero en este caso yo tengo un elemento que está por partes entonces vengo a la paleta de ensamble y busco biela ella se me seleccionan y ahora sí lo que tengo que hacer es colocar en el eje que necesito entonces en cada eje van dos entonces yo necesito uno en cada lado porque sólo voy a concluir con el lado derecho y aceptamos y ahora sí ya se nos asigna miel y lo que vamos a realizar es acomodar y ensamblar en nuestro lado derecho y ahí está de manera correcta ahora vamos con nuestro pistón entonces a este pistón necesitamos que esté concéntrica a nuestro eje entonces lo movemos y vamos a seleccionar el diámetro interno relación de posición y el eje y aceptamos en este caso fijo para poder movilizar mi mi pistón y lo fijamos entonces venimos a ciguñar y clic derecho fijar y ahora sí nos da la posibilidad de mover entonces lo movemos de forma correcta y también necesitamos fijar nuestra biela entonces buscamos biela y lo fijamos y ahí invertimos nuestro pistón a esto no le asignamos medida porque esto va a colocarse dentro de nuestra camisa entonces lo único que necesitamos es colocar en nuestro eje y no tenga movilidad para después corregir eso entonces venimos a copiar con relación de posición seleccionamos nuestro elemento clic derecho y vamos a seleccionar concéntrica y aceptamos y ahora para el tercer biela lo mismo copiamos nuestro pistón y aceptamos ahora sí procedemos a mover y corregir entonces ahí puede quedar ya ahora sí vamos a ensamblar en nuestro bloque de motor entonces hacemos la operación de flotar porque yo me acuerdo que le fijé a al bloque y y a perdón al cigüeñal entonces buscamos cigüeñal aquí está cigüeñal clic derecho flotar ya ahora sí nos da la posibilidad de mover pero también fijé la biela y vamos a clic derecho flotar ya ahora sí se nos mueve ahora sí vamos a proceder a colocar sobre la ranura de nuestro bloque entonces vamos a colocar una relación de posición en ello que es concéntrica y aceptamos y ahora sí vamos a rectificar todas las operaciones que necesitemos y para ello vamos a movilizar ya a ver verificamos esto entonces vamos a entonces aquí necesitamos necesitamos esta parte a esta distancia le voy a asignar una equis distancia para que no se me mueva entre las dos caras entonces selecciono la cara y selecciono la cara de la rueda dentada relación de posición y a esta le voy a dar una distancia de de cuatro ya ahí puede quedar necesito para que no exista problemas al rato de ensamblar entonces ahora sí procedamos a realizar nuestros demás elementos que necesitamos entonces hago transparente y ahora sí vamos a proceder a colocar de forma correcta nuestros elementos vamos a cambiar de transparencia y vamos a colocarle que estos sean visibles y ahora sí selecciono la cara circular y voy a darle la operación de concéntrica entonces ubico al pistón relación de posición y la cara de la camisa ya aceptamos ya ahora sí vamos a proceder a realizar con los demás elementos y acá tenemos nuestro segundo cilindro con la camisa ya aceptamos y ahora sí el tercero y último lo mismo que sea concéntrico y aceptamos pero este está de sentido opuesto para invertir necesitamos editar operación y invertimos bajamos un poco e invertimos y aceptamos ya ahora sí vamos a corregir en la parte del cigüeñal y entonces buscamos lo que es la distancia del bloque del motor y la eliminamos y ahora sí vamos a asignarle una nueva medida un poquito separado ahí está perfecto ya y ahora sí veamos el pistón como queda ya y ahora sí vamos a encapsular nuestra cámara de combustión entonces para ello lo mismo seleccionamos las dos caras y relación de posición y se coloca de forma coincidente ahora sí nos hace falta colocar los vértices y que sean paralelas o coincidente coincidente mejor y aceptamos y ahora sí nos da la opción de desplazar y ahora sí nos hace falta ubicar la última que es el perfil pero antes de eso hagámosle visible relación de posición las dos caras y que sean coincidentes ya y ahora sí ya quedó ensamblado nuestro cigüeñal y para poder revisar vamos a cambiar la transparencia y vamos a ocultémosle mejor a ver nuestro bloque de motor a ocultar y ahora sí podemos revisar control 7 y vamos a revisar entonces verificamos que esté de forma correcta y esta parte del bloque me falta y entonces me hace falta hacerle visible ya ahí está visible y le vamos a dar una medida de entre la leva y la cara posterior del bloque le voy a tomar entonces aquí presiona chip relación de posición y necesito separar una distancia de 10 y aceptamos ya y ahora sí procedemos a revisar y ahí está ya de forma correcta a ver vamos a ocultar nuestro bloque de motor y ahora sí revisamos apaguemos una una camisa y ahí está de forma correcta ahora sí regresemos a lo anterior bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva adiós no 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 no